Se hace interminable Estando separados En clase todo el tiempo Te sueño a mi lado La próxima aventura Espera por nosotros Tenemos que reunirnos Hablar un largo rato Yo pienso en los planes Que hemos platicado Y quiero verte pronto Decirte qué he pensado Es tan maravilloso Poder contar contigo Sentirnos tan unidos Querernos como hermanos Amigos Unidos de corazón Cada día es más fuerte Nuestro amor Amigos 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 Ya vendo cada vez más Amigos Amigos Amigos